Ayer, el Partido Revolucionario Moderno anunció a Guillermo Moreno como su candidato a senador por el Distrito Nacional. Eso en una alianza entre el Partido Revolucionario Moderno, valga la redundancia, y el Partido Alianza País. Vamos a ver los detalles de lo que dijo Paliza. Se tomó dos botellas de vino, Omar. No es la primera vez que Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno suscriben acuerdos políticos. En esta oportunidad, el acuerdo es mucho más amplio y conlleva de un acompañamiento de ambas fuerzas que se suscriben hoy o se firman en el día de hoy y que tendrán evidentemente un impacto importante en la conformación de las nuevas tendencias que gobernarán la República Dominicana a partir del próximo 16 de agosto. Este acuerdo que suscribiremos llevará como candidato a senador del Distrito Nacional en representación de ambas organizaciones y de más de 20 organizaciones políticas con las que ya hemos suscrito acuerdos similares al buen amigo profesor doctor Guillermo Moreno. Creo que ahora nos toca a nosotros, de verdad, hacer un gran trabajo para preservar esa plaza que bien ha estado representada por Farid de Jafúl y que ahora será representada por Guillermo Moreno, próximo senador del Distrito Nacional. El candidato a senador del partido en cada una de las provincias llevará el respaldo y el entusiasmo del presidente histórico, Luis Abinader, que tiene hoy día un 58% en las encuestas. Es que el PRM se prepara para que en cada demarcación nosotros tengamos la disciplina partidaria, los buenos candidatos. En Santiago es un grito a voces que será el ministro de salud Daniel Rivera. En Santiago hay muy buenos candidatos también. Con Daniel se da la ventaja que es del partido, que es nuestro. Miren, ahí estuvo el anuncio de Guillermo Moreno. Yo creo que se la pusieron fácil o mal. Se tomó dos botellas de vino ayer. Se la pusieron en bandeja de plata porque supuestamente anda rondando en todas las redes sociales una encuesta de la cual extrajeron los simpatizantes del PRM. Vuelve y aclaro. Anda una encuesta, y anda rodando en las redes sociales, de los cuales interrogaron y le dijeron ¿Usted es PRMista? Sí. Ok, su simpatía. Y dentro del mismo PRM, Omar andaba rondando el 40% de los miembros del mismo partido. Entonces, Omar, cuando le traen un extra partido, yo creo que también eso da razón de ser a lo que, aparte de lo que dijo Kevin Cruz en la proclamación, porque hay personas de ese partido que no se van a identificar como candidato. Pero el tema no es solamente ese, el tema es que yo no sé lo que el PRM está midiendo. Está regalando plazas, regalando plazas, señores. Recuerden que las elecciones de Omar son el mismo día de las elecciones presidenciales. Sí. Las elecciones senatoriales. Con el 70% de que Omar pueda recatar con el mismo problema que viene en Santiago, el mismo problema que viene en Santiago, no tienen un candidato que unifique. Con el 70% de que esos candidatos senadores puedan extrapolar a su candidato presidencial, ¿hay una segunda vuelta segura? Sí. Segura. Ahora, usted... Y estamos hablando de que son... Ahí vimos que tú no llegaste a escuchar, porque el retorno no estaba. Mami, yo tenía el retorno. Que la diputada de Santiago, Soraya Suárez, manifestó que Daniel Rivera sería el candidato de Santiago. Eso dice, pero nosotros traemos una información de que Rosa Santos todavía sigue diciendo que ella debe ser la candidata. No se está buscando la candidata. En breve la vamos a pasar. Hay un choque entre yudo. Ahora. Pero, supuestamente, bien temprano, hoy, Delvis Durán, quien es productor de varios espacios en este canal, su colgó un tuit bien temprano diciendo que hoy venían a proclamar a Daniel Rivera a Santiago. Hoy vienen a proclamar a Daniel Rivera a Santiago porque para la caravana del domingo, según el tuit de Delvis Durán, para la caravana del domingo que hay planteada para Santiago, Daniel Rivera tiene que estar montado junto con el presidente en esa campaña ya proyectándose como el senador. Voy al tema Moreno. El problema Moreno va a tener que explicarle al país si ya el presidente explicó lo de los Pandera Pampers, los de la... Panamá Papers. Sí, pero en breve vamos a poner ese video también. No, no, eso hay que... Lo tenemos ahí. Guillermo Moreno va a tener que explicar si ya el presidente lo explicó porque le pedía al Ministerio Público que investigara al presidente. Y lo segundo es, yo no entiendo cómo es que el presidente está regalando plaza. Mire, el chiquito de la barba. El hombre menos serio que tiene este país. El menos serio. Si no lo ponga yo. El menos serio. Podemos cuestionarlo. El único presidente que ha ido, el único que ha ido candidato presidencial, siendo su esposa, miembro titular de la Junta Central, es Guillermo Moreno. Eso dicta mucho de seriedad. El más malo agradecido de todos. Una hechura de Leónel Fernández y acaba con Leónel Fernández. El hombre que no ha logrado sacar un 2% en este país apirando al presidente. Y el jefe de campaña de Omar Fernández. El jefe de campaña de Omar Fernández. Ahora, en el tema de Santiago, es verdad lo que dice David. Está pautado hoy, pero hay un problema. El equipo de Daniel Rivera cometió un error ayer. Sacó los datos de la hija de Rosa Santos, Nueva Venezuela. Andan ahí. Se está hablando hasta del quitado de visa de la hija de Rosa Santos de los españoles. Y eso, supuestamente se comprobó que vino del equipo de Daniel Rivera. Y ahora hay un choque de titanes. Códromo. Para que tú lo sepas. Y investiguen de dónde viene, señores. Ahora, Daniel Rivera va a hacer que el grupo de los 100 trabaje por él. A esas Rosa Santos, después que le están dando tablazos, lo más sensible que tú tienes. Daniel Rivera puede arreglar las aperezas con Plutarco Aria. ¿Con cuál? Adiós, pero hace salir a Plutarco Aria como un delincuente y de ahí lo vas a arreglar. Son amigos y hermanos. ¿Amigos y hermanos quién? Fundaron Unión Médica del Norte. Son amigos y hermanos.